Hola, mi nombre es Martín y hoy voy a estar trabajando con ustedes en la primera parte de la clase. En la segunda parte, tendrán un reunión de Zoom con su profesor. Bien, hoy vamos a empezar con la primera clase del segundo bimestre. ¿Y dónde encuentran esta primera clase y dónde van a encontrar el resto de las clases de este segundo bimestre? Las van a encontrar en la segunda pestaña de su aula virtual. Hasta el momento, ustedes venían ingresando a la primera pestaña que correspondía al primer proyecto que trabajamos en el primer bimestre. A partir de ahora, las clases la van a encontrar en la segunda pestaña que corresponde al segundo proyecto de este segundo bimestre. Ok, and as always, we are going to start with a new topic with a new cover. Entonces, como siempre, como ustedes ya saben, vamos a iniciar un nuevo proyecto con una nueva carátula. And the name of this cover is a website about our day. Routines. Es decir, una website sobre nuestro día y nos vamos a focalizar principalmente en las rutinas. And what are routines? ¿Qué son las rutinas? Please write it in the chat. Escriban en el chat qué creen ustedes que son las rutinas. Las rutinas son las cosas que nosotros usualmente o normalmente hacemos en un tiempo determinado. Es decir, podemos hablar de nuestra rutina diaria. Es decir, las cosas que usualmente o que normalmente hacemos en nuestro día. También podemos hablar de nuestra rutina semanal. Es decir, de las cosas que usualmente hacemos en la semana. E incluso también podemos llegar a hablar de nuestras rutinas de los fines de semana. Es decir, las cosas que usualmente hacemos en nuestros fines de semana. Ok, en este tema vamos a trabajar principalmente con la unidad 4 de Discover English 1 Entonces, en este segundo bimestre, en este nuevo proyecto Vamos a trabajar principalmente con la unidad número 4 de sus libros Recuerden que, si tienen la posibilidad de imprimir la carátula Deben pegarla en una hoja color En caso de no tener hoja color, pueden pintarla Y en caso de no tener la posibilidad de imprimir la carátula Pueden poner toda su creatividad en acción Pueden copiar el título de la carátula y dibujar y pintarla ustedes Recuerden que la idea es que la carátula se destaque respecto al resto de las hojas Y recuerden también que a partir de ahora Todos los handouts y todas las actividades que vayamos a hacer en este segundo bimestre Deben ir detrás de la carátula Ok, let's start the class working with your books So, Discover English 1, page 39 So, this is the page, page 39 And we are going to start with a new unit of the book Unit number 4, which is my life And we are going to do exercise 1, which is a listening activity So, we have to listen and order the pictures Entonces, vamos a iniciar con una actividad de listening Que es muy sencilla Vamos a escuchar y ordenar las siguientes imágenes Antes de iniciar la actividad Vamos a mirar con atención cada una de las imágenes Y leer la descripción de cada una de ellas And let's do this I will read and you at home try to repeat after me Entonces, yo voy leyendo las imágenes Y ustedes en casa para practicar un poco de pronunciación Vayan repitiendo So, Picture A, walk to school Picture B, watch TV Picture C, have dinner This is cenar Picture D, meet friends And do you know the meaning of this? ¿Conocen esta expresión? This means juntarse o encontrarse con los amigos Picture E, study Picture F, finish school Picture G, go to bed And Picture H, get up Ok, very good And I have a question for you Tengo una pregunta para ustedes ¿Qué representan estas imágenes? Very good These are actions These are things that we do in our days Entonces, estas imágenes representan acciones Que normalmente o que usualmente hacemos nosotros en nuestro día Como dijimos anteriormente, vamos a estar trabajando con nuestras rutinas So, let's listen to this girl's routine Vamos a escuchar la rutina de esta chica We know that picture number one is get up Of course, the first thing that we do in the morning is getting up Ok, so, let's do this Unit 4, exercise 1 Discover words Listen Order the pictures 1 2 Bye mum 3 See you all tomorrow 4 Hi Alex Hi Jo 5 This pizza's nice 6 6 Hello and welcome to the music show 7 This is very difficult 8 Good night I'm going to have a picture number two Okay, let's check So, we know that picture number one is get up What about picture number two? Very good Picture number two is walk to school Then what is picture number three? Very good Picture number two is walk to school Then what is picture number three? So, she goes to school So, she goes to school She spends some time there And then she finishes school Very good What about picture number four? Very good Very good Meet friends And remember this is juntarse o encontrarse con los amigos Picture number five is have dinner And be careful here And be careful here Have dinner And be careful here And be careful here means senar Almorzar Is have lunch Okay Picture number six Picture number six Very good Watch TV What about picture number seven? Very good Study And then the last thing that she does is going to bed So, this is picture number eight Okay? Okay, and now we are going to start with a new topic We are going to start studying something new Vamos a empezar a estudiar algo nuevo Y le voy a dar una pista So, look at the picture What is this? Very good This is a clock So, what do you think we are going to study? ¿Qué creen entonces que vamos a estudiar? Very good We are going to study the time La hora Muy bien And let me ask you something Déjenme preguntarles algo How can we ask about the time? ¿Cómo preguntamos la hora en inglés? ¿Alguno sabe? Ok, en inglés tenemos dos opciones En inglés tenemos dos opciones Podemos preguntar What time is it? What time is it? O what's the time? O también podemos decir What's the time? What's the time? Como también dijimos que se podía preguntar A ver, escríbanlo en el chat Very good Son las diez en punto Ni un minuto más Ni un minuto menos Now, what about this second picture? What time is it? What's the time in this second clock? Is it the same as the first picture? La hora que indica el segundo reloj ¿Es la misma que la que indica el primer reloj? Yes, very good En este segundo reloj También son las diez en punto Entonces podemos decir Que en ambos relojes Son las diez en punto Ahora bien ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de relojes? La diferencia está en la forma en que esa hora es expresada El primer reloj Que es un reloj que ustedes están muy acostumbrados a usar seguramente Ya sea en el celular, en la computadora, en la tablet O en cualquier otro dispositivo Es un reloj digital En inglés A eso lo llamamos Digital clock ¿Ok? En este tipo de relojes La hora Está indicada Con el número que se encuentra a la izquierda De los dos puntos Y El número indicado a la derecha De los dos puntos Indican los minutos Este segundo reloj Es un reloj Es un reloj que está compuesto por dos agujas Y en algunos casos también tres agujas La aguja más chica Indica la hora Y La aguja más larga Indica los minutos Sabemos que cuando la aguja de los minutos Está en el doce Eso quiere decir Que está en punto En punto Es decir Si tenemos la aguja de la hora Que indica las diez Y la de los minutos Que indica el doce Son las diez en punto Si la aguja más chica Indicara el número cuatro Y la de los minutos Seguiría indicando el doce Serían las cuatro en punto Este tipo de relojes Se llama reloj analógico En inglés A eso lo llamamos Analog Clock Ok Muy bien Entonces dijimos que Estos dos relojes Expresan la misma hora De distinta forma Pero es la misma hora En ambos Muy bien ¿Cómo decimos Son las diez en punto En inglés? ¿Cómo expresamos esta hora En inglés? Muy bien Para expresar la hora En inglés Vamos a iniciar siempre Nuestra oración Con la palabra It's Siempre vamos a iniciarla De esta forma Now Dijimos que eran las diez Entonces How do you say that En inglés? ¿Cómo decimos eso en inglés? It's Ten Very good You know the numbers ¿Y cómo expresamos esta idea de en punto? ¿Alguno sabe? Very good We say O'clock It's Ten O'clock Es decir Son las diez En punto ¿Ok? Muy bien Ahora nos vamos a concentrar de vuelta En el reloj analógico The analog clock So What time is it? What's the time In this clock? Y como dijimos anteriormente El reloj analógico Está compuesto por dos agujas Una aguja más cortita Que en inglés la llamamos The hour hand Y es la que indica La hora Y una aguja más larga Que en inglés la llamamos The minute hand Y es la que indica Los minutos Y miren Usamos la palabra hand Que ustedes ya conocen Pero en este contexto No significa mano En este contexto Significa aguja O manecilla En la silla Entonces ¿Cómo hacemos para responder esta pregunta? ¿Con qué iniciábamos? Siempre a la hora de responder la hora Very good So we say It's Sabemos que nuestra oración va a arrancar así It's La aguja de la hora Está apuntando al número 3 Entonces Sabemos que son las 3 So It's 3 And The minute hand Is Pointing At number 12 Y La aguja de los minutos Está apuntando Al número 12 Y ya habíamos dicho Que cuando apuntaba al número 12 Significaba que eran las 3 En punto Y como decíamos en punto Very good It's 3 O'clock Ok Well done Bien, hagamos dos ejemplos más So Look at this picture What time is it? Pay attention to the hour hand And the minute hand Hand Entonces Para responder Volvemos a lo mismo Iniciamos con It's The hour hand Is pointing At number 4 La aguja más chiquita Está apuntando al 4 Entonces sabemos que son las 4 It's 4 And the minute hand Is pointing At number 12 Entonces sabemos que son las 4 En punto So It's 4 O'clock Ok What about this picture? What time is it? And again We start the sentence With the word It's Now Look at the hour hand It's Very good It's 7 And The minute hand Is pointing At number 12 So It's 7 O'clock Remember That If you have questions You can ask your teacher In the chat Ok Now We're going to keep Practicing Telling the time And we're going to work With the handout Time So this is the name of the handout So This is the handout And we're going to start With exercise 1 It says Match the times And the clocks So Here we have Some clocks And here We have the time Written in words Acá tenemos La hora expresada en palabra Y acá tenemos Los relojes Las imágenes de los relojes So The first one This is the example It's 8 o'clock What about picture number 2? It's Very good It's 3 o'clock So Letter E Very good What about clock number 3? What time is it? Pay attention to the hour hand Where is it pointing at? Very good It's 9 o'clock Clock number 4 Again Look at the picture What time is it? It's Very good It's 7 o'clock Ok And what about the last clock? Picture number 5 Picture number 5 Picture number 5 What time is it? In this clock It's Very good It's 1 o'clock Ok So Remember that if you have any questions You can ask your teacher in the chat Now Let's do exercise number 2 This time This time We have to look at the clocks And we Have to Write the times Ok So The first one is already done The first one is already done The first one is already done It's 7 o'clock Now What about number 2? It's And Look at the hour hand Where is it pointing at? Very good It's 2 o'clock And why o'clock? Because the minute hand is pointing to the number 12 Ok Sentence number 3 So We know That the sentence Is going to start with the word It's We know that Sabemos entonces que cada vez que expresemos la hora Como ya dijimos anteriormente Vamos a empezar con la palabra It's Con el pronombre It's Que si se fijan Tiene acá la S De El verbo To be It is Or It's It's And what time is it in this clock? Very good It's 4 o'clock Number 4 Clock number 4 What time is it? Again We know that The sentence Starts With It's And then What is the hour hand Pointing at? Very good At number 5 So we say It's 5 o'clock Very good Picture number 5 What time is it in this clock? In picture number 5 It's Very good It's 11 o'clock And the last picture And Pay attention The hour hand Is pointing At number 12 And the minute hand Is pointing at number 12 as well Tenemos en este caso Tanto la aguja que marca la hora Como la aguja que marca los minutos Apuntando al numero 12 Apuntando al numero 12 We say It's 12 O'clock Ok So I hope this was clear Espero que se haya entendido Y recuerden que si tienen alguna pregunta Pueden consultarlo con su profe en el chat Ok Now let's keep working with your books This time page 40 So This is the page Page number 40 And we are going to do exercise 1 It says Listen And read So We are going to listen to this story And While you listen to this And you read it too Please pay attention to the time expressions Entonces Vamos a escuchar esta historia Y mientras también la siguen con la lectura Les voy a pedir que presten atención a las horas Que se mencionan en la historia Ok So Let's Do this Unit 4A Exercise 1 Listen And read Every school day is the same I get up at 7 o'clock Go away Gemma Come on Felix Get up We have breakfast at 8 o'clock I eat cereal Felix That's disgusting Then We walk to school We finish school at 3 o'clock Gemma Gemma goes home Gemma goes home But I meet my friends We have dinner at 7 o'clock At 8 o'clock I watch TV Gemma studies Go Felix I go to bed at 9 o'clock Good night Good night Here you go to the first time's él Ok now let's do exercise number 2 It says Look at Lotas Your rest Exactly After She just Go to bed and watch TV, and we have five different clocks, so we have to match these activities with these clocks, so what time does Felix do these activities? Ok, let's hear it. Unit 4A, Exercise 2. Read and listen. Match Felix's activities to the times. 1. I finish school at 3 o'clock. 2. I have breakfast at 8 o'clock. 3. I get up at 7 o'clock. 4. I go to bed at 9 o'clock. 5. I watch TV at 8 o'clock. Ok, let's check this. So, what time does Felix have breakfast? Very good, at 8 o'clock. But look, this is 8 o'clock, and this is 8 o'clock as well. But he has breakfast at 8 o'clock in the morning. Ok, can you see there is a sun here, and here there is a moon. So, he has breakfast at 8 o'clock in the morning. So, have breakfast. Very good. Very good. Get up. What does, what time, sorry, does he get up? Very good, at 7 o'clock. So, clock letter E. Now, what time does he go to bed? Very good, at 9 o'clock. So, go to bed at 9 o'clock. And what time does he watch TV? Very good. He watches TV at 8 o'clock, but not in the morning. Right? In the evening. So, he watches TV at 8 o'clock. Ok. So, con esto terminamos la primera parte de la clase. Recuerden que ahora van a seguir la segunda parte de la clase con Zoom con sus profes. Antes de que inicien esa segunda parte, les recuerdo que van a llevar tarea. Por un lado van a tener un handout que se llama My Picture Dictionary. Y van a tener dos tareas de tarea virtual, de online practice. Ok. Que bien. Gracias. 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 Gracias.